Hola amigos, bienvenidos a Notigeni. El youtuber guatemalteco Jorge Cuicamey murió cuando accidentalmente tocó cables de alta tensión. Jorge Cuicamey, conocido como Chino Curioso, murió al sufrir una descarga eléctrica cuando estaba en una vivienda en Tecpan, Guatemala, Chimaltenango. Los bomberos municipales departamentales informaron de la muerte de Jorge Cuicamey, de 24 años, registrada este martes 22 de febrero en una vivienda de la zona 2 de Tecpan, Guatemala, Chimaltenango, en el sector La Giralda. Añadieron que Cuy se encontraba en un segundo piso cuando accidentalmente tocó cables de alta tensión y cayó a un terreno baldío. Socorrista destacaron la unidad AD-132 al lugar, pero lamentablemente al evaluar signos vitales de la víctima se consta que falleció. Internautas reaccionaron y lamentaron lo sucedido, ya que Cuy Camey tenía su canal de YouTube, denominado El Chino Curioso. En esta plataforma subía videos de sus recorridos de sus viajes por Guatemala, para mostrar la cultura y otros aspectos relevantes de nuestro país. Internautas han escrito en su perfil de Facebook, ya afirman que no dan crédito a lo sucedido. Otros han escrito, Chino descansa en paz. En su video, Cuy Camey resalta los paisajes y cultura de varios puntos de Guatemala. Entre estos, Antigua Guatemala, San Pedro, La Laguna, Solola y Petén.